Hola amigos, amigas, vamos a probar este método de enraizamiento con penca de sábila, a ver si a nosotros también nos salen raíces en las rosas. Aquí tenemos la tierrita, las macetas, van a ser tres, la sábila que yo cultive, ya está grande, mire, lo que más me duele es que la voy a cortar, pero si funciona, pues que maravilla. Ahora, aquí están las tres panquitas, son gruesas, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a colocar la rosa en la sábila, vean, así, y la vamos a meter en cada macetita. Le vamos a poner tierra, que estaba bastante nutrida, tierra negra con nutrientes, con hojita seca, y vamos a ver cómo va evolucionando. Aquí está, miren, el procedimiento, tres macetitas, la tierra está deliciosa para esas rosas, igualito como nos los enseñan, y este es el primer video, agüita, y así quedaron, la sábila, primera etapa. Ya quedaron, van a estar a la media sombra. Saludos, bye.